Hola que tal gentecilla, estamos aquí con un nuevo gameplay o prueba del Assassin's Creed United Quiero probar más o menos a cuantos frames va Y todo eso, he escuchado barbaridades de que va a faltar ¡Alto, ¿quién va? Un aliado del temple ¡Florak! El mensaje del consejo era claro ¡No puedes entrar! Debo hablar con el gran maestro Está en la sesión, todos ellos Puede que otro día El rey Felipe discrepa ¡Maldita sea! El rey Felipe Vamos a ver No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda Toma, ahí ha dado un lagazo Estas escenas no van a 60 frames Estas a 50 y pico 60, ahora Vamos a ver cuándo empieza a jugar 50 y pico y no sé cómo están las opciones Ahora voy a mirar las opciones Nos traicionan Desenvainar Y proteger Madre mía Que os tímidos que más penosa Por ahora parece Y no creo que tenga todas las cosas puestas No lo sé porque no toca Ahora voy a tocar Va a 48 frames 54 Vamos a ver Y esta Si está en Estaba en español Tío, eh Controles Gráficos 16,9 1980 60 frames Lo voy a poner Brillo Muy alta No estaba Madre mía Ahora está al máximo A base de gráfico Yes Yes Aquí vale Ultra High Ultra High For Shadow El HBO Este lo voy a dejar Lo voy a poner en FX A para que no A ver ¿Veis la diferencia? En la espada Y en TAX Supone que es el mío A ponerla A ver como va ahora Antes de lo previsto Hay otras fuerzas en acción ¿El papa? Los asesinos ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles Habían acabado con su poder Los asesinos son muy altos Aquí va A tres y pico flamen Los varíos anárticos Son virulentos como la peste Y más difíciles de erradicar Correr Vamos Tío, 25 Tío, está fatal Date prisa Salvemos la orla ¿Qué debo hacer? Ve a la torre Toda la espada del mundo Creo que van a atacar Un agudate Escóndenos Que los asesinos no los cojan A que vaya menos Gran maestre Mira, quiero saltar esto Yo no quiero intro Yo quiero el juego Vamos a ver Dios A treinta y pico Yo creía que el Black Flag Vamos 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 Muy caro Vamos Vamos ¡Depende del puente! Tengo que ir por otro sitio Vamos Como recordaréis Mi gráfica es una 970 Mi procesador 1i5 3.750k Bueno Bueno y vamos a poner Y tengo 16 idas de ram Una placa buena Yo que sé Esto debería ir bastante mejor Vamos a ver lo gráfico Las avanzadas Vamos a ponerle entonces A monitarle A ver si Poniéndole el FXA Sube bastante ¿O no? Ah, mira El cambio es increíble Ahora va a 60 con los FXA ¿Para quemar? Lo veo como más lento que los otros Es para cubrirse Es para cubrirse Para todo el ataque Toma Vamos Vamos a seguir A ver si cuando Ahora si va a 60 Todo el rato Ahora va a más Cuando te metes en la caza Ya va a 60 Un poquillo más Pero vamos Que pide Y da bajoncillos Que pide bastante Este juego Demasiado diría yo Vamos a ver RT más Aquí va subiendo Aquí Aquí Dios A ver con algún humo este 60 frames Ahora tío por aquí No el tío No 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 sé De gráfico La verdad que está chulo Pero No sé Para ver Están peores Estimizados los juegos Ahí va el tío Matar al asesino Dios Yo no sé si va por aquí Sí, pero no Aquí me quemo A ver si lo logro Va a matar Mira, tirándome humo el tío Toma Eh Vaya mierda Asesino ¿No? Ahora tío los kilómetros Acá Coño Hijo de puta Que cagón Eh Vamos Rena Está bueno Toma Un momento Está activado Uy Pues El mando De la X-B Lo tengo ya Como veis Cada instante me aparece Que lo pongan No sé qué coño le pasa Que hace como el que se quite Y se pone Un poco coñazo Uy La asesina está limpia Coño Y ya lo he conseguido Con esta Con esta combinación De opciones El juego está Súper jugable Así sí Va a 60 Y algunos Va a uncillo Leve A 58 57 Lo que sea Todo esto con mi equipo Que es la GTX 970 O C La de gigabyte El i5 3750K El procesador 16 GB de RAM La placa No me acuerdo Pero vamos Una placa Normalilla Tirando a buena Y ya está Tengo Un terabyte De disco duro Y poco más Bueno y un SSD Pero está en el disco duro normal No está ni en el disco duro SSD Pues nada Espero que Más o menos Haya quedado claro Como va el juego De optimizado Yo os recomiendo Si los queréis poner al máximo Y esto tenéis que tener Un pedazo de tarjeta Mínimo la 970 Como yo O la 980 Y en la MDA De la última Y si no Pues tendré que jugarlo Con menos opciones Y He cargado los de toquetear Bueno de todas maneras He dicho Van a sacar Un outdate Que supongo que mejorará el rendimiento Porque Pide demasiada tarjeta gráfica Para mi Pues nada Con esto me despido Y hasta la próxima Amigos Adiós Espero que os haya gustado